¡Hola, Titi fans! Estoy muy emocionada porque acabo de abrir mi canal de videojuegos en español. Se llama Titi Juegos y en este momento tengo cero suscriptores, así que sean los primeros en suscribirse y darle clic a la campanita para que sean los primeros en saber cuando subo nuevos videos. Les voy a dejar el link para suscribirse en el primer comentario, en la cajita de descripción o al final del video dale clic al circulito. ¡Y listo! ¡Eres el primer Titi fan en Titi Juegos! Sé que muchos de ustedes estaban esperando este canal por mucho tiempo y estoy súper, súper emocionada porque nos vamos a divertir muchísimo. Vamos a jugar videojuegos como Roblox, hacer roleplays, obvies, tycoons, videos en vivo, sorteos y lo que más me encanta es poder jugar con ustedes que son lo más divertido del mundo. También quiero hacer otros juegos como Minecraft, Sims y aplicaciones que sean súper, súper divertidas. Para los amiguitos que no saben jugar Roblox, no se preocupen, voy a hacer un video enseñándoles cómo abrir una cuenta, cómo jugar y todo lo básico para que puedan unirse a este gran juego. Así que dale un clic al circulito para suscribirte. Ya quiero ver quiénes van a ser los primeros suscriptores de mi nuevo canal Titi Juegos. Los quiero muchísimo amiguitos y los veo en mi próximo video. ¡Adiós!